hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro hogar en el día de hoy vamos a enseñarles el house tour completo de este año 2023 que no se los he compartido así que vamos a empezar aquí en la parte de enfrente como muchos saben nosotros le hicimos una gran transformación hicimos esta parte más grande y nos ha gustado muchísimo porque le dio un look como un poquitito más grande aquí a esta parte de la entrada ya saben que a mí me gusta decorar mucho entonces aquí le di un look muy veraniego con esta plantita que este es un cerezo nos encantó es artificial porque hemos puesto varias plantitas ahí y se nos han muerto porque entra mucho calor por acá están las coronas que también hicimos aquí en el canal y una pequeña decoración con un farolito le pusimos flores ramas para que se vea así muy de verano y por acá tengo esta es un anuncio que dice welcome así que bienvenidos nuevamente bienvenidos amigos y entonces esta es la entrada principal pero también puedes entrar por el otro lado del patio y se me olvidaba por acá esta parte de enfrente tenemos no tenemos un jardín en sí pero lo que quisimos hacer le pusimos un bordecito de madera con las piedritas y pusimos una planta ya que esa sí que ha sido resistente a estas temperaturas tan cálidas que tenemos por acá y pusimos estos farolitos que también son solares son unas lucecitas súper lindas que alumbran en la noche lo más bien no necesita cargarla ni nada sino que ellas se recargan con el sol estas son unas palmas que también tenemos tiempo con ellas mi esposo las plantó ahí estaban chiquititas y mira ya como están de grande bueno entonces vamos a entrar a ver lo mejor se vea un poquitín es oscuro por aquí tengo un banquito donde nos ponemos los zapatos y acá en este lado un espejo grande que en realidad esto es uno de los lugares favoritos porque significa mucho para nosotros lo hemos tenido como de creo como de tres diferentes maneras con diferentes marcos pero este ha sido uno de mis preferidos un poquitito como rústico esta consola era de otro color era un color cafecito aquí en el canal también lo transformamos hay muchas cosas que transformamos aquí en el canal y esta vez estoy decorando de color fucsia y tengo por acá unas rosas que son preservadas o rosas eternas muy lindas dos candelabros con dos velitas también en color fucsia aquí está jarroncito una base y ya solamente otra decoración en la parte de abajo sí y muéstrales también dónde podemos tomarnos el café todas las mañanas aquí nos gusta mucho venir a charlar los que no saben tenemos otro canal que se llama sandy y fercho blog con mi esposo entonces por aquí charlamos de diferentes temas por acá tenemos una bandeja con una piñita porque ya saben que pues lo de verano estamos compartiendo las decoraciones de verano y nos gustan mucho las plantas mi esposo tiene varias plantas alrededor de la casa y también en el patio que ahorita se los voy a enseñar tenemos la decoración así en colores blancos fucsia en colores dorados aquí en esta parte de la chimenea estos jarrones y también unos candelabros lo más de lindos por aquí en la parte de abajo de la chimenea tengo también unos candelabros que los tuve en el comedor un tiempo pero los quise poner ahora ahí ya saben aquí en la casa nosotros o yo cambio mucho las decoraciones pues dependiendo de la estación del año o el tema que estemos decorando y aquí en el comedor tengo este caminito de mesa lo más de lindo el comedor es gris y blanco la pared también la hicimos aquí en el canal esta pared que queríamos una pared como de acento en toda la parte de la sala y el comedor esta pared es una de las cosas que cuando la gente viene aquí a la casa les encanta porque se ve muy bonito pero no necesita cuadros aunque uno le puede poner cuadros y todo pero ya con eso no hay necesidad y llama mucho la atención se ve bonita y también aquí en el comedor tenemos la plantita esta que está hermosa aunque ustedes no lo crean si uno les habla a las plantas no se crean que estoy loco porque yo le he dicho mira si no me das una florecita ahora que es el tiempo tuyo te voy a cortar la amenaza no te voy a echar agua y pero miren qué belleza está así y esa cómo se llama esta se llama cuna de moisés por aquí pasen sigan a la cocina que es el corazón de la casa en este lado donde se hacen cositas bien ricas recetas acá para este lado tengo la estación del café uno de los lugares preferidos de mi esposo muy importante muy importante y también de los dulces mire allá tiene dulce pillado sus dulces y eso y nada amigos acá que la azúcar la azúcar morena la azúcar blanca y que más para este lado tengo la batidora al kitchen aid mis toallitas también con el mismo color así fucsia que dice hello sweet summer y aquí en este lado tengo esto que lo uso muchísimo para cuando estoy cocinando para poner todas las cucharones y todo eso y últimamente he estado tomando mucha aromática mucho té entonces aquí se calienta en segundos el agua esto sí es decorativo si muchos recuerdan nosotros teníamos la cocina también fue una gran transformación porque la cocina era color caoba y duramos así muchos años cuando nos la remodelaron de ese color creo que fue en el 2009 y en el 19 mi esposo y yo la pintamos de color blanco aquí en este lado tengo una banquita que hay almacenó que bandejas cositas que tengo también aquí en la casa en esta parte tiene luz y puse ese cuadro aquí nos gusta reunirnos mucho en la cocina entonces ahí se sienta por aquí acuérdate que aquí originalmente era el clóset donde se guardaban las ollas la despensa todo todo eso pero qué fue lo que pasó lo transformamos en mi oficina primero sí bueno y entonces aquí en este lado a ver si no se ve un poquito oscuro pero aquí hay unas repisas que me las hizo también mi esposo y mucha fruta últimamente mucho aguacate el aguacate es muy saludable el aceite con el aguacate haya unas tablitas de cortar una planta las libritos y qué más entonces por aquí en esta parte como pueden ver teníamos un comedor cuadrado de madera que también era color caoba lo cambiamos a color blanco y este comedor lo regalamos a uno de nuestros hijos porque ya ya saben que estamos solitos mi esposo y yo y ellos tienen bastante visita hacen asados hacen cosas así que le dijimos a uno de ellos que se lo llevara pero con el comedor bueno macizo y todo y le gustó mucho porque no quedó encantado quedó encantado entonces por acá tengo un dos repisas que a lo mejor las vaya a quitar porque aquí vamos a hacer tenemos otra idea no sé si para finales de este año o para principios de enero así que no se pierdan los vídeos estén pendientes y por acá hay un pequeño corredorcito esto es súper importante para mí son unas fotos lo más de lindas de las graduaciones de nuestros hijos y más acá adelante hay una foto también de nosotros cuando bueno eso no fue hace mucho tiempo creo que unos 10 12 años no sé no me acuerdo mira qué jovencito estaba yo sí bueno entonces acá vamos a prender la luz este baño también fue remodelado el año pasado o hace dos años no me acuerdo el año pasado el año pasado lo que hicimos así modernizar porque este era un baño viejito viejito era la única cosa original que quedaba de la casa cambiamos todo completamente el piso vino un señor y lo hizo el piso la taza aquí la parte porque tenía tina y nosotros pues ya no queríamos la tina ni nada también nos gustó mucho el lavamanos porque no tiene el mueble hasta abajo entonces es más fácil para limpiar y para no mantener tanta cosa porque uno entre más espacio tiene más boberías guarda y más cosas mete aquí en esta parte me hicieron como un nicho un nichito para poner decoraciones poner esa planta lo mismo que aquí en este lado de la de la ducha también se hizo un nicho para poner el champú el condition del body wash bueno les voy a enseñar aquí no está decorado pero esta es el área de trabajo de mi esposo y mía por acá es donde pasa los vídeos de ser vídeos así sin música sin nada a veces no tienen ni la voz aquí es donde yo edito en este lado y por acá tenemos un sofá donde también nos tomamos el cafecito nos sentamos a charlar nuestros y donde cuando ella se queda tarde editando yo me siento ahí a descansar se queda dormido para los que no saben aquí en el canal nosotros hicimos una transformación aquí en la casa porque cuando nuestros hijos estaban más jovencitos pequeños ellos querían un cuarto de teatro entonces lo que se nos ocurrió a nosotros fue que en esta parte que es el garaje nosotros tomamos una gran parte del garaje para poderles hacer eso entonces esta es la sala de televisión que les voy a enseñar y en la parte de atrás porque muchos me han dicho sandy que no hay mostró no nunca muestras el garaje amigos no tenemos garaje nosotros a en el lado de allá dejamos un pedazo grande también para poner todas nuestras regueros todo nuestra como una bodeguita para poner que las decoraciones que lo de navidad ya saben que siempre hay algo algo para uno guardar o eso entonces aquí pusimos este sofá que ya es viejito si lo reconozco necesita una lavada también nosotros tratamos de cada año darle su buena lavada pero estos son dos reclinables y aquel es un sofá cama nos encanta aquí y mis hijos también aman este espacio porque están muy como muy hermético del ruido entonces puedes ver las películas estar tranquilo en este lado puedes tener una visita y eso no va no les afecta aquí cuando estaban los muchachos o a veces venían amiguitos y se ponían a jugar jueguitos y nosotros allá cocinando y todo para este lado tengo las luces todos los tripodes y todo lo que uso para trabajar aquí en este lado hago manualidades de vez en cuando o a veces traigo la la el laptop y también me pongo a hacer otras cosas ahí y en estos de acá los sillitas que tienen esta tapita ahí tengo cobijitas que usamos a veces porque se pone frío aquí en esta parte yo tengo un laundry que el laundry mío es chiquito la lavandería chiquitica es el closet no más entonces aquí donde está la lavadora la secadora y ya pero es como es funcional que es lo importante ahora vamos también hicimos las puertas para comunicarnos con si hicimos esas puertas grandes doble uno para decíamos que hay para salir allá pero no a la final no las usamos y dos para poder meter esos muebles porque no entraban por este lado bueno vamos a ir ahora al segundo piso aquí en la parte de las escaleras también hemos tenido muchos cambios porque anteriormente era de alfombra y nosotros lo cambiamos para piso de madera pero era es de color como naranjado y hace como unos dos años creo lo pintamos de color gris oscuro y blanco y nos ha encantado el resultado final se ha mantenido y todo y teníamos miedo también de que a lo mejor la pintura pudiera haber no pegado o pudiera haber tenido alguna reacción con la madera pero no mira nos gustó mucho la plantita tan bonita esa una plantita que me regaló una amiga y acá hay cosas pues muy significativas que son fotos de de momentos pues especiales que pasamos nosotros y con los hijos y ya saben con la familia y ya cuando llegas al final de la escalera hay un pequeño como espacio pequeñito no es mucho y entonces al lado derecho hay una habitación en la habitación de abajo la que tenemos como oficina era la habitación de nuestro hijo mayor esta era la habitación de nuestro hijo del medio pero pues ya cuando se fueron hemos ido transformando esta la tenemos decorada de color azul claro y blanco este juego de cuarto en realidad la cama esta era una cama de color caoba y era nuestra cama matrimonial entonces pues mi esposo dijo vamos a pintarla porque no me quiero deshacer de ella y quiero que se quede con nosotros pero en las otras partes las mesitas de noche si las tenemos y el armario grande pues lo regalamos y el tocador también lo regalamos esas mesitas eran de otra no son juego de él de la cama sino eran también otra transformación que hicimos pero me encanta este cuarto porque es un cuarto como pues elegante bonito pero a la vez pues lo modernizamos un poquito porque si los colores oscuros los cafés a veces tienden como a envejecer las cosas ese repisa redonda es hecha de unos hula hula que esa la hizo mi esposo también está súper linda de la dejamos aquí en esta habitación y ahora pues esta habitación es la habitación de después de nuestros hijos cuando vienen de visita pues se quedan aquí vamos a continuar yo creo que aquí en el baño no tengo muy muy decorado la verdad no más con las toallas de color negro dorado y una que otra decoración una plantita una velita un sign que dice love por acá tengo los los q-tips para los oídos algodones y la jabonera y ya este baño también lo renovamos que hace como 18 años hace tiempo pero yo le digo a la gente que la cosa no es tener sino mantener a veces tiene que no hacerle sus retoquitos durante el periodo ese porque para que las casas se mantengan entonces esta habitación donde vamos a entrar es muy especial no solo porque de nuestra hija sino porque aquí mi esposo presente hizo él hizo la cama hizo la mesita de noche hizo esa obra de arte lo más de preciosa y toda esta habitación es hecha de palettes de pura madera reciclada madera reciclada entonces por acá hay un banquito tenemos también un espejo por allá aquí hay otra repisa que también es hecha de de hula 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 también porque a ella le encantaban las plantitas, si a mi hija le gusta mucho, entonces ya estas habitaciones son más que nada pues de la gente que nos visita ellos mismos, de los hijos y mi mamá y todo cuando se quedan aquí ahora vamos, y acá que tenemos en este lado, aquí esto, mi esposo aquí presente me prometió, yo no sé para qué año, hacerme una puertita que un slide door como de esos de barn doors así, que se corra, porque acá hay sábanas, toallas, cositas que tengo por ahí y le pusimos eso porque en realidad esas puertas de closet hay que mandarlas a hacer a la medida, porque no las venden, hemos ido a Home Depot, a Lowe's no las venden, hay que mandarlas a hacer a la medida pero él quiere hacer algo diferente aquí, tararán muchos conocen mi habitación los que me siguen ahí en el canal de vlogs la habitación si la tengo diferente a todo el resto el primer piso ya vieron que son colores fucsias, blancos y eso pero aquí quisimos darle el tono azul oscuro nos gusta mucho este color y acá tenemos dos sillitas que también a veces los domingos nos ponemos aquí a tomar el cafecito a ver noticias ver televisión ver un documental esto era de la habitación aquella que les mostré de blanco y azulito la pared esta era de allá también era de color caoba y era le hicimos una transformación porque era un armario así grandísimo le quitamos eso y la pintamos de este color le hicimos así un poquitito como vintage así que no se viera por acá como un poquito acabada aquí hay una bandeja unas florecitas unas ramas blancas y esas mesitas de noche también las quisimos mantener era del mismo juego que la cama está allá en la otra habitación igualmente ah esto no está al revés es que a veces se me sube porque ahí tengo las pijamas y eso las cremitas en la parte de arriba otra cosa cuando nos tomamos el cafecito aquí parece que estamos de vacaciones en otro lugar sí por eso lo quisimos así que yo lo quise como decorar como si fuera estilo hotel porque dije no pues para poderlo disfrutar y también aquí oramos y charlamos y ya saben a veces aquí aparecen las ideas acá para el canal y ay porque no les contamos tal cosa o tal otra por acá en este lado aquí hay un libro de Gucci este me encanta esto esto es de la compañía Timo me parece una decoración muy bonita es como una obra de arte de un ciclista y me parece súper súper preciosa para una oficina o para acá para esta parte de las mesitas de noche para una repisa se ve súper lindo seguimos por aquí en el baño este es el baño principal y en este lado izquierdo yo tengo el tocador donde me maquillo y todo y esto le hicimos como una transformación así rapidita porque le pusimos unas manijas doradas también compramos ese espejo redondo que él tiene luz mira diferentes tonos de luz por acá tengo esto también que para uno organizar maquillaje joyas yo tengo ahí más que nada como los perfumes y cositas pues de la cara y eso y algunas cositas que uso pues a diario de cositas de fantasía y nada un espejo un cofre y esta esta banquita también acá que más hay que mostrarle también plantitas las tenemos aquí mira que contenta también esta que se llama la potus esta es súper fácil de darse esta plantita la amo cuando mi esposo la quiere cortar yo le guardo los pedacitos y los pongo en agua y también nosotros aquí en el canal hicimos esa repisa si es una repisa con cajón muy chévere para poner ahí una repisa flotante si si lo más de linda aquí hace 23 años atrás aquí había un jacuzzi grande grandísimo y eso pues cuando remodelamos el baño lo quitamos también entonces aquí a este lado izquierdo que están las dos lavamanos yo no soy mucho de poner aquí encima que el cepillo que la crema que para peinarse no sé yo creo que si tenemos todo esto pues me gusta usar los cajones tengo muchas cajitas así como canasticas y entonces uso con una toallita abajo me gusta poner los cepillos la crema dental cositas que necesite la pasta dental y eso mira cositas así uno como encaje como que se ve mejor para no tener aquí y es mucho más fácil para uno limpiar solamente más organizado y uno sabe dónde tiene las cosas sí entonces ahí no lo dividimos con mi esposo esta parte es de él esa parte es mía y ya porque a veces cuando uno tiene aquí todo para limpiar es más difícil entonces siempre tengo una decoración aquí en la mitad y ya las pompitas de jabón y listo y ahora que tengo con azulito las toallitas para que me salgan con el cuarto trato siempre de combinar las decoraciones del cuarto que salgan pues con la también con las del baño que más nosotros solamente en el baño que les enseñé allá es que tenemos tina pero realmente no tenemos tina sino allá en ese baño y aquí está la ducha pues regular ahí es un closet y aquí es simplemente el baño aquí no tengo sino un cuadro y unas decoraciones acá y unas decoraciones acá mira esto es lo que les digo que yo cuando él las corta yo vengo y las pongo aquí con agua en un vasito y las puede uno replantar y esto pues ya saben que le sale la raicita mira fácil bueno ahora vamos a ir al patio que ese fue uno de los últimos cambios que hicimos aquí en la casa en diciembre creo que fue en noviembre el año pasado por aquí no les enseñé tengo dos mascotas y este es un pajarito es una aratinga sino que oigan está apenas está despertando entonces y tengo un perrito un puro pero el perrito tiene 18 años está bien viejito entonces aquí en el patio nosotros tenemos casi todo el patio está cementado estaba así ya cuando lo compramos pero nosotros lo pintamos recientemente el piso de color gris tenemos acá la piscina que en realidad la piscina necesita una remodelación más adelante porque pues ya es muy viejita y eso al lado de allá tenemos como el área de trabajo allá están también las herramientas de mi esposo en la casita cositas las tijeras para cortar y podar acá afuera hay varias cosas que usamos para limpiar el patio también y aquí en esta parte tenemos como queríamos hacer como si fuera algo más campestre como algo como si fuera una finca entonces hicimos como unas paredes de madera y que quedara como encerrado como una salita o comedor para cuando se hicieran los asados y todo pero para también que tuviera que pasara pudiera pasar el viento si si que no se encerrara mucho el calor por eso la madera es así como dejando espacios y amigos acá tenemos muchas plantas mi esposo le encantan las plantas por acá tenemos esta plantita que le llaman que las costillas de Adán a esta esta se llama este son un arbusto y este también los plantamos nosotros pero uff hace años esto se llama clusia ay ay tú no estás hablando porque estás hablando tú y tenemos tres de las mismas que tenemos adentro esta plantita la verdad es muy agradecida la puedes tener adentro o afuera en sombra la potus o planta teléfono y ella se da muy fácil desde que le estés echando agua esto también lo habíamos hecho aquí en el canal se los voy a mostrar también prendidito que son unas plantitas muy lindas aquí más matas a este lado esta la estoy cuidando mucho porque es una plantita exótica es un tipo de potus pero no es tan fácil de conseguir y ella tiene como que brilla cuando le da la luz el sol por acá más decoraciones esta mesita que es hecha de cuatro guacales este sofá que hay delicioso aquí para uno relajarse para leer un libro me gusta ver las revistas así de decoración y rodeada aquí de plantitas en la noche tiene luces en la parte de arriba del techo colgando y también le puse unas que otras lucecitas solares y se ve lo más de lindo en la noche la verdad que esta área está súper confortable hemos estado hemos pasado últimamente mucho tiempo acá lo único que no ayuda mucho es el calor aunque tenemos unos ventiladores dos de ellos en la parte del techo y cuando ya es un poquito más tarde ya entrada la noche es bien rico estar acá afuera bien confortable bien rico allá en ese lado también hay otra como otra área acá que aquí mantiene mi esposo el asador pero anteriormente teníamos los botes de basura se veían ahí no más todo el tiempo y eso entonces se nos ocurrió la idea de hacerle como una división como si fuera un closet entonces al lado de allá está el reciclaje y está el bote de basura y allá tenemos que tenemos que ir a comprar el gas porque nos gusta hacer mucho asados entonces la tenemos lista para ir a 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 bueno amigos esperamos que les haya gustado el recorrido por nuestra casa siempre compartiendo aquí con mucho cariño sin nada de pretensión ni nada yo quiero más que nada compartirles ideas para que ustedes decoren por eso les quería mostrar cada rinconcito aunque no estuviera decorado y no estuviera así como en óptimas condiciones pero eh nada aquí les compartimos siempre con mucho amor con mucho mucho amor y también se les quiere agradecer pues por ser tan fieles a nosotros verdad y por todas esas ideas que también nos mandan que las tomamos en cuenta así es de que bendiciones a todos muchas gracias por habernos acompañado en este video chao bye chao 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 ¡Suscríbete!